La guerra entre nosotros Empezó cuando volteábamos hacia otro lado Cuando estábamos cansados, muertos de sueño, hambrientos Perdidos entre miles de anuncios televisivos La muerte nos tomó por sorpresa, nos deslumbró, nos engañó Nos llevó hacia sus caminos, hacia sus territorios Y nosotros no supimos voltear hacia atrás No nos dimos cuenta de que el camino que cruzábamos era un cementerio Solamente caminamos sin saber hacia dónde íbamos Pensando que por fin llegaríamos al primer mundo A la tierra prometida, muy cerca de Las Vegas Estábamos lejos, muy lejos Al final nos encontramos muertos de miedo y sueño Encañonados por armas largas Por bocas oscuras que disparan fuego, muerte, pesadumbre La guerra nos tomó por sorpresa Cuando pensábamos que éramos otros Más ricos Más blancos Más fuertes Merecedores de todo La guerra nos sorprendió con las manos en los bolsillos Pensando en cómo pagarnos lo siguiente La guerra nos engañó Nos dijo que sólo venía por nuestros impuestos Por nuestros autos Pero se metió hasta la cocina Se llevó nuestra carne y nuestras vísceras Nuestros sueños y nuestra ropa Nuestra televisión Y a nuestros hermanos La guerra nos descubrió Siendo otros Algo así como una mentira Algo así como un preso Un asesino Un corrupto La guerra nos descubrió Antes que nosotros Supiéramos lo que habíamos hecho La guerra nos descubrió 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 ¡Gracias! ¡Gracias!